El juguete de la semana es algo que tú mismo vas a poder hacer o tú misma y bueno es que ya sabes que estamos retomando estos juguetes que por supuesto puedes encontrar en casa o puedes crear todos estos juguetes sexuales domésticos. Cualquiera tenemos una computadora o acceso a una computadora. Si tú vas al programa del editor de texto más tradicional y buscas nuevo formato vas a encontrar un formato que son justo de cupones o de cheques. Entonces lo que vas a hacer es diseñar tu propia cuponera sexual. Pondrás cada una de esas cosas que sabes que tú o pareja puede enloquecer. Quizá puedes decorarlo un poquito más con alguna imagen sexy. Qué tal que quieras hacerlo personalizado y algunas de las imágenes que ustedes se han podido tomar. Todo esto puede ser elementos importantes y poder hacer esto divertido, personalizado. Esa cuponera que entonces podrás ir preparando para hacerla como regalo a tu pareja. Claro que al momento de regalarla qué mejor que la puedas acompañar con una cena romántica y por supuesto empezar a cambiar. Recuerda en la portada de la cuponera poner todas aquellas reglas que te gustaría que fueran parte de este intercambio de, pues por qué no decirlo, de favores, de diversión, ¿no? Ahí podrás aprovechar, por ejemplo, para decirle, para usted cambiar su cupón deberá de haberse bañado antes, ¿no? Algunas de esas cosas o como lo decíamos antes, quizá no el día que nos hemos peleado. Eso no importa. Date la oportunidad de regalar a tu pareja, pero sobre todo, fíjate lo que voy a decirte, pedirle a tu pareja algunas otras cosas que no te has atrevido a pedírselas. Entonces, pues bueno, ahora se las puedes regalar y con eso invitarlo, casi casi obligarlo a que ahora lo practique y lo hagan. Entonces, hacer tu cuponera y regalársela a tu pareja, este será tu juguete sexual de la semana.